Listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténticas y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Gracias por ver el video. Los temas que tienen que ver con esta actividad de extractivismo, sus condiciones, sus circunstancias, los detalles ya más técnicos, más profundos, que permiten que vayamos teniendo una comprensión más objetiva. Y eso nos lleva a tener una decisión, una toma de postura oficial frente a este tema. El objetivo de hoja de ruta, como lo habíamos dicho en el programa anterior, es el de que podamos de la manera más amplia e imparcial posible colocar a los actores, a los técnicos, a los profesionales que han desarrollado como profesiones y han desarrollado también como aportes al país. Y en casos en otros países, el desarrollo tanto del tema petrolero como el tema de minería. Y lo que queremos es que todos estos temas y los enfoques estén en la agenda pública nacional. Que se pueda democratizar el conocimiento acerca de lo que tiene que ver con esta actividad, que por sí ya denota una contradicción muy fuerte. Es decir, el conservar a plenitud cómo está nuestro medio ambiente, el ecosistema, en donde no se lleva adelante acciones extractivistas, frente también a las necesidades económicas que son del país, ¿no? Que son el par de argumentos que se confrontan al abordar esta temática. Para esta ocasión agradecemos mucho que nuestro invitado ha tenido la gentileza de acompañarnos, aceptar esta invitación de hoja de ruta, para que podamos conversar con él hoy un tema muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de términos generales del medio ambiente, la naturaleza y los modelos de desarrollo que se están aplicando en el mundo. Luego vamos a hacer una entrada histórica breve y luego de eso podremos intentar debatir, discutir, analizar cuáles son entonces los modelos de desarrollo que tenemos para el futuro frente a una realidad que es innegable. Hacer al planeta como asiento de la vida, la vida en general y de la vida humana en particular. Él es Tarcicio Granizo, un directo amigo de nuestra estación, muy conocido además a nivel nacional. Ustedes saben, Tarcicio fue ministro del ambiente, es biólogo ecuatoriano, ha trabajado en conservación ambiental, en organizaciones gubernamental, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en varios países de América Latina por más de 40 años. Actualmente es director de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador. Fue ministro del ambiente desde mayo del 2017 hasta agosto del 2017. Ha sido negociador en representación de Ecuador en diferentes conferencias internacionales relacionadas con temas ambientales. Ha trabajado en varias organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales como lo mencionamos ya. También es autor y coautor de publicaciones científicas y de difusión. Tarcicio, buenas tardes, qué grato placer, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar aquí y compartir contigo y la audiencia. Muchísimas gracias Tarcicio. Bueno, entremos entonces en el detalle, qué es lo que está pasando en el mundo ahora. Ahora, la gente común y corriente, la gente que no ha tenido todavía la suerte de profundizar en el tema, lo que escucha son noticias y ya vienen algunas décadas en que nos hablan de los agujeros en la capa de ozono, el calentamiento global, las emisiones de gases, efecto invernadero, la actividad industrial, la contaminación, la polución. Inclusive, últimamente a mí me decían con asombro algunos ciudadanos, el tema de las vacas y de la emisión de sus excrementos, que eso también son efectos contaminantes. ¿Qué está pasando? Bueno, el tema ambiental es un tema que debe ser abordado desde varias perspectivas, ¿no? Yo diría que la humanidad está atravesando por cuatro o cinco crisis que tienen relación con el clima, ¿no? La primera es la crisis del cambio climático, que es evidente. El cambio climático es un fenómeno que está afectando a toda la humanidad y a todo el planeta. La segunda es la crisis de la biodiversidad, la desaparición de la biodiversidad por deforestación, por destrucción de ecosistemas. La tercera es la crisis de la contaminación. Hay una contaminación brutal en ríos, en el mar, por todo con plásticos. Y la cuarta, pues esas son esas crisis recurrentes económicas que tienen unos impactos sociales enormes y que son recurrentes en el sistema capitalista y en el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Y son crisis que, estas cuatro crisis, golpean sobre todo a los más necesitados, a los más vulnerables. Y, pues, digamos, las crisis ambientales están muy vinculadas con los temas económicos, como podemos hablar más adelante. Cómo no. Y entonces, este conjunto de crisis, ¿cuál es el riesgo al que expone al planeta y a la humanidad y a los seres vivos en general? Mira, todo esto puede conllevar a una desaparición de varias especies. ¿Y por qué nosotros nos preocupamos por las especies? ¿Por qué hay una directa relación entre las especies animales y vegetales y el ser humano? No es solamente por un snob. No es un snob. ¿Por qué te digo esto? Porque 30% de los alimentos que comemos dependen de los llamados polinizadores. ¿Qué son los polinizadores? Son los bichitos que se acercan a las flores a chupar la miel y de paso les polinizan. Hay abejas, otros insectos, colibríes, incluso murciélagos, ratones que también se alimentan de miel y que polinizan a las plantas. 30% de la alimentación mundial. Que si eso desaparece, tercioso significaría una hambruna. Una hambruna sin precedentes. Cuando hablamos de medicinas, 70% de las medicinas que se venden en las farmacias, no de las medicinas naturales, sino de las pastillas que se venden en las farmacias de la medicina alopática, provienen de la naturaleza. La aspirina, por ejemplo, viene de un árbol, del sauce. Si hablamos de medio ambiente, tenemos que hablar de producción, tenemos que hablar de salud, de educación, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de economía. Porque al fin y al cabo la producción está, digamos, la economía está vinculada con la producción de bienes, servicios y el consumo de esos bienes y servicios. Es decir, el tema ambiental es un tema transversal a todo lo que sucede en la sociedad y en la economía en el mundo. Por eso es que cuando decimos que hay crisis ambientales que ponen en peligro todo este conjunto de actividades que están relacionadas con el ser humano, decimos que por eso hay un peligro inminente sobre el ser humano, sobre la soberanía alimentaria, sobre la seguridad alimentaria, sobre la misma existencia del ser humano sobre la tierra. Y esto es muy importante recalcarlo. O sea, estimados amigos, nos lo está diciendo un experto de nivel mundial, nos lo está diciendo con absoluta claridad. Hay un peligro, hay un riesgo inminente de que las condiciones de vida y la calidad de vida del ser humano en todo el planeta pueda sufrir un desmejoramiento, que pongan riesgo hasta su subsistencia. Y si no como raza, como especie, a grandes porciones de su conformación, de su concentración a nivel del planeta. Nuestro país no está exento de eso. Tenemos la suerte de poder decir que aún conservamos un gran espacio de naturaleza en nuestro país. Pero la semana anterior que tuvimos un entrevistado también un experto en temas petroleros, nos decía para información de la ciudadanía que en el Ecuador hay como 1500 pozos petroleros. Es inimaginable, inimaginable para quien está fuera del área. Y todo lo que estamos hablando en Ecuador, ¿qué significa? ¿Cómo está la situación medioambiental en nuestro país? Así es, bueno, el Ecuador es uno de los 17 países más biodiversos del mundo, del mundo, con su tamaño más o menos pequeño. Digamos, tiene decenas de miles de especies, la mayoría sin mucho, sin que las conozcamos tan bien, ¿no? Incluso hay un gran porcentaje de nuestra biodiversidad que aún no está estudiada, ni siquiera descubierta. En efecto, el tema petrolero es un tema complicado porque ha traído una serie de problemas ambientales gravísimos. Eso sin contar con los numerosos derrames petroleros que ha habido en la historia de este país y que sigue habiendo. Se dice que al año son 30, 40 derrames petroleros. Eso es algo así, una cosa bastante grave, que no todos salen en la prensa, ¿no? Los que son denunciados son los que salen en la prensa. Y eso tiene un impacto serio en el suelo, en el agua, en la naturaleza, ¿no? Entonces, sin embargo, el mayor problema para la biodiversidad en el país es el tema de la deforestación. Están talando 60, 70, 80 mil hectáreas por año todavía. ¿En Ecuador? Están talando 70, 80 mil hectáreas por año para que la audiencia tenga una idea. Un estadio de fútbol es una hectárea más. Entonces, están talando 70, 80 mil hectáreas. Y no hay una cifra exacta porque no hay datos. Se cree que está entre 70, 80, 90 mil hectáreas que se deforestan en este país por año. Pero eso significaría que en corto tiempo estamos en nada de árboles. Exactamente. Y lo único que nos quedaría es aquello que de alguna forma está protegido, ya sea en las áreas protegidas del Estado, las privadas o las comunitarias o los territorios indígenas, que son la garantía de supervivencia de una serie de especies y de bosques que se están perdiendo. Es importante también hacer un hincapié en el sentido de que la política de protección de las otras especies de vida animal no tiene que ver con un carácter caritativo del ser humano, sino además de conciencia de que nuestras vidas están interconectadas. Interconectadas con la flora, la fauna, de diversas maneras. Y aquí lo que hablamos es pues de que la pérdida de biodiversidad genera pérdidas económicas para la gente y para el país. Cuando hablamos, por ejemplo, del mar, el mar que nos provee tantas cosas, alimento, millones de toneladas de peces al año. Pero si seguimos pescando indiscriminadamente, se están acabando los stocks pesqueros. Cualquier pescador en la costa ecuatoriana te va a decir que cada vez se requiere más tiempo y meterse más adentro del mar con todos los riesgos que eso conlleva para pescar lo que antes pescaba más rápido y más cerca. Entonces, los temas de esos también son importantes de tener en cuenta. Los ríos de este país contaminados casi en su totalidad, porque todos los... Uno dice, qué bueno que en mi barrio hay alcantarilla y está muy bien, la alcantarilla es importante, pero todas las alcantarillas o la mayoría de alcantarillas terminan en las quebradas y por lo tanto en los ríos. Porque este país apenas trata el menos del 10% de sus aguas servidas. Entonces, ¿a dónde va ese 90, 95% de las aguas servidas, de las aguas negras? Va a los ríos, al mar. Entonces, es una situación bastante crítica, bastante grave. No solo en términos ambientales, sino también en términos de salud pública. Si, por ejemplo, este tema del tratamiento de residuos que es tan complejo, más del 50% de los GATS en este país tienen todavía botaderos de asilo abierto. Y quienquiera que ha estado en un botadero de asilo abierto sabe cómo es eso. Eso es el infierno en vida. Entonces, no hay plantas de tratamiento de residuos. Aquí en Quito, la planta de tratamiento del INGA está colapsada prácticamente. Es decir, es una situación gravísima. Por eso decía, crisis de cambio climático que se ve en los deshielos, que se ve en los eventos catastróficos cada vez más frecuentes y más fuertes. Es una crisis de la biodiversidad que ha hecho que las poblaciones en América Latina, en América Latina, reduzcan 94% de sus poblaciones. Es decir, si antes había 100 jaguares en el Cuyabén, ahora hay 6. Y la crisis de la contaminación que es gravísima. Vemos esas islas de plásticos en mares del mundo. Todavía no llegamos a ese nivel. Pero ya se ve una contaminación por plásticos en Galápagos. No porque la gente bote los plásticos, sino porque lleva las corrientes marinas, navegan y van a las islas. Ahora, después de tener este breve alcance de lo que está sucediendo, la pregunta que se me ocurre es, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo perdimos el control, el cuidado del planeta para la vida? Lo perdimos hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que lo seguimos perdiendo y no hacemos nada. Y hacemos muy poco. Lo perdimos hace mucho cuando empezó la Revolución Industrial y mucho antes incluso, ¿no? Los primeros grandes deforestadores de la sierra ecuatoriana fueron los mismos incas. Y después vinieron los españoles y la remataron porque empezaron a usar carbón y otras cosas, ¿no? Y hemos ido perdiendo poco a poco toda esa biodiversidad. Bosques que solo quedan, por ejemplo, del bosque interandino queda menos del 5%. Una muestra de bosque interandino la tenemos una de las pocas últimas en el Pasochoa, en la Reserva del Pasochoa, otra en el cráter del Pululagua. Pero ya quedan poquitos. Bosques secos, muy poco. Las bosques de la costa ecuatoriana, solamente en las áreas protegidas ya quedan. Entonces, ahí te das cuenta del valor que tiene la protección, la conservación, pero sobre todo una conservación que no implique no tocar. Porque también sabemos que este es un país que tiene 3 de cada 10 niños con desnutrición crónica, desnutrición infantil. En algunos sitios llega a 6 de cada 10 niños la desnutrición. Tenemos problemas severos económicos que no hace falta que los mencione porque los vivimos y los sufrimos todos los días. Entonces, hay que buscar alternativas. Y claro, la alternativa más fácil es cavar el pozo o raspar la tierra y sacar el oro. Sin entender que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque los daños ambientales que causa la explotación petrolera y la explotación minera son enormes. Y no están contemplados en los costos, porque si nosotros calculáramos lo que perdemos en biodiversidad cada vez que se abre un pozo petrolero y le monetizáramos y le pusiéramos valor, nos daríamos cuenta que el petróleo es un pésimo negocio. Qué barbaridad. Ahora, esto vinculándolo ya con los sistemas de generación de economía en el mundo. Tenemos que llegar a hablar políticamente. Este es un tema del sistema capitalista mundial. Es un tema que también está aplicado en el otro sistema de producción, en el otro modo de producción. Si esto sucede por el rigor y el impulso de la industrialización, la tecnología y aparentemente en la obtención de comodidades para la vida del ser humano. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que la alternativa es hablar de lo que llamamos sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Eso significa tener en cuenta siempre tres grandes cosas. La una es la economía. ¿Cómo generamos economía para alimentar a toda la gente y para solventar y dar confort a la población? Vamos a hablar solo del Ecuador, ¿no? ¿Cómo damos un buen vivir a casi 17 millones de compatriotas, no? Es decir, esa es una pata. La segunda es el tema ambiental. Es decir, ¿cómo logramos hacer economía sin destruir la parte ambiental? Y la tercera es la parte social. ¿Cómo logramos hacer economía sin destruir el ambiente y en unas situaciones dignas y equitativas? Porque de nada nos sirve que haya un crecimiento si los de siempre van a aprovecharse de los beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que ha sucedido normalmente? Entonces han venido gobiernos que le han dado más prioridad al económico, más prioridad a lo social, pero nunca le han dado prioridad, tanta prioridad a lo ambiental. Y tampoco se trata de darle más prioridad a lo ambiental, sino de mantener ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. O sea, volvernos a comprender como una sociedad en equilibrio. Exactamente. Y eso no es fácil, porque eso requiere ponernos a pensar cuál es el modelo de desarrollo más adecuado para tener ese equilibrio que tuvo. Y ahí, ¿qué podemos entonces señalar con relación, guardando por supuesto la distancia, no estamos hablando de algo que sucedió más allá de 500 años, pero cuál es la diferencia que podríamos establecer entre la forma de vida antes de la llegada de la invasión europea y luego de la llegada, incluidos los incas en ese interín. Bueno, tenemos varios factores que son muy distintos. Primero, el número de personas. Eso es multiplicado por 100 o por 1000 de lo que había. Tenemos una tecnología y avances tecnológicos que requieren recursos, que requieren recursos, empezando por el teléfono celular, que requiere ciertos minerales que hay que explotarlos para poder tener un teléfono celular. Pero yo creo que más allá de eso, de lo que se trata es de empezar a pensar en este equilibrio de estas tres variables, de tal forma de tener sociedades en donde haya la satisfacción de los beneficios, que no implica que todos tengamos todo, porque esa es la otra concepción del consumo y de la acumulación. Ese chip es el que hay que cambiar tarde o temprano. Radicalmente. Por el bien de la sociedad y por el bien del planeta, porque este es un planeta que no soporta físicamente que todos vivamos como viven los suizos o que todos vivamos como viven los norteamericanos. No se puede. Porque además pueden estar equivocados. Porque además pueden estar equivocados y porque consumen 100 veces más de lo que consumimos nosotros. Entonces hay que empezar a cambiar ese chip del consumo y del desperdicio. Ese es el otro tema. El desperdicio brutal. De hecho, Ecuador es uno de los países que más desperdicia alimentos en la región. 40% de lo que compras en mercados y supermercados lo botas a la basura. El chip es después el tema de la equidad social. Y ahí es también una decisión política. ¿Cómo garantizas que los beneficios que te genera la naturaleza, la producción, la agricultura, la ganadería se distribuyan de una manera ordenada, equitativa, igualitaria, de acuerdo a las necesidades de la población? Pero sobre todo con otro concepto. Porque sin poderlo evitar, esto nos lleva, lo que acabas de decir, al análisis de un punto fundamental en el sistema capitalista. Lo de la acumulación que decíamos. No es tan importante la utilidad. O sea, no es lo prioritario la utilidad como el tener. Hay muchas personas, hay muchos países, hay muchas sociedades que lo que buscan es tener. Y sucede desde ejemplos de hogares hasta ejemplos de industrias. Entonces, me enamoro del reloj de pared hermoso que vi y quiero tenerlo. Y lo cojo y le tengo. Y después de que lo pones en tu pared, no la regresas a ver nunca. O la gente quiere tener un jacuzzi o ponerse una piscina en su casa, usa los primeros siete días y luego ya nada. Es una reformulación. Es una reformulación cultural, además, ¿no? Efectivamente. Y los cambios culturales son los más difíciles de lograr, pues. Porque además nos bombardean. O sea, ¿cómo podemos hacer un cambio cultural? Sí, todos los días nos bombardean con la necesidad de consumir. La necesidad, en comillas, de consumir. Mira, siempre se dice que si ahora se pudiera eliminar la emisión de los gases que causan el cambio climático, pasarían cientos de años para volver a tener la atmósfera que teníamos antes. Lo mismo pasa con el consumo. Si ahorita se empezara a dejar de consumir, pasaría mucho tiempo para que haya ese cambio cultural. O sea, si ahorita hubiera unas políticas que impulsen el reducir el consumo, pasaría mucho tiempo hasta que realmente logramos ese cambio cultural. Pero hay que empezar. A esta ahí le hace falta su punto. Tú dices, haría falta un montón de años para que se dé ese cambio cultural, en donde la gente sepa que no debe consumir ni desperdiciar en lo que no le es útil. La ahí que falta ahí es quién está impulsando esos hábitos culturales de mercado en el actual momento, y bueno, desde décadas atrás. Claro, es la economía de mercado, ¿no? Que tiene numerosos símbolos y numerosos personajes. Escaparates. Escaparates y pensadores incluso, ¿no? De la economía del mercado. Yo creo que eso es una de las cosas más complejas, ¿no? Que hay contra la cual hay que enfrentarse, ¿no? Porque, claro, así como nosotros discutimos cómo llegar a una sociedad más sostenible, esa gente discute cómo venderte más. Y por lo tanto, ¿cómo te genera más necesidad de comprar una y otra vez? Y si tienes la anuencia de los medios de comunicación tradicionales, que te meten en propagandas todos los días y a todo momento que consumas y consumas y consumas, es una pelea de un David contra un Goliath. En donde la conciencia de la mayoría de la población está siendo, yo diría que obstruida frente a todas las influencias que recibe de los medios de comunicación y de las redes sociales y antes de todos los medios, los más media que se conocían, pues, y que son los que van incorporando, imprimiendo, imponiendo realmente patrones de pensamiento que luego se hacen patrones de conducta, ¿no? Ahora, por suerte, hay una generación de jóvenes, diría yo, cada vez más críticos a ese modelo, ¿no? ¿Por diferentes razones? Yo sé que los jóvenes ahora no están muy politizados, no se meten en esto, no más allá, pero los jóvenes están empezando a darse cuenta y a pensar en estos temas ambientales es como un tema importante porque les afecta su futuro. ¿Ven que su futuro, como seres humanos, como personas en la sociedad, está vulnerado? Porque estamos destruyendo el planeta y ellos son la generación que va a venir después a ocupar los espacios, los escombros. Y eso es lo que tienen miedo los jóvenes, ¿no? De que no sean los espacios sino los escombros, las ruinas, los restos. Entonces, yo sí le apuesto bastante a la juventud. Entonces, obviamente hay que encaminar eso políticamente porque al fin y al cabo las decisiones que se tomen ambientales o de conservación, al final del día son decisiones políticas que dependen de una posición política. Y volviendo al tema de lo que es necesario frente a lo que no es necesario y del impulso del consumismo, ¿no es cierto? Y esto juntándole al concepto de felicidad. O sea, yo pienso que uno de los máximos derechos que debería reclamar el ser humano en su vida es el derecho a ser feliz en la más amplia gama de posibilidades. Ser saludable, tener buena educación, tener vivienda, tener trabajo, tener espacio para poder hacer arte, para poder hacer historia, para poder hacer pintura. Es decir, los espacios en los cuales el ser humano despliega sus talentos y se hace feliz frente a la angustia permanente de que te quedaste seis meses sin comprar el carro nuevo que querías, la casa nueva que querías, el pasión nuevo que querías, el reloj de pared que querías y peor aún, luego las deudas. Pero hay otro factor que es gravísimo, ¿no? Y es la situación de inseguridad que vivimos. La gente prefiere ir al mall por seguridad que al campo, a la plaza, al parque, a subirse al cerro, teniendo los cerros que tenemos, ¿no? Y la gente prefiere encerrarse en el mall. Pero eso también es provocado. Sí, por supuesto. Porque fíjate tú que el descuido de las autoridades locales, no me refiero a nuestra ciudad, a cualquier ciudad del mundo, el descuido de las autoridades locales, llámenle alcalde, concejal, lo que fuera, ese descuido frente al espacio público. Que no cuidan los parques, no le dan actividad, no cuidan las zonas, las rutas que podrían ser de esparcimiento, de teatro, no cuidan. ¿Para qué? Para que la única opción sea lo que tienes en los centros comerciales de acá de Quito. No sé si es que tú hayas percibido, pero permanentemente hay por lo menos un patrullero con la licuadora encendida ahí. Y eso no sucede en el mercado de la Ophelia. Ni en el parque del barrio, ni en el bosque, ni en ese. Así es, así es. Es totalmente provocado. No sé si será provocado o será causa o consecuencia, eso es algo que podríamos discutir, pero que se da esa situación es así. Es decir, cada vez nos sentimos más inseguros de ir al aire libre, a la naturaleza, porque nos asaltan, nos roban, nos matan. Y más bien nos sentimos seguros encerrados en nuestras casas o en los malls como máxima... Y ahí te hago otra pregunta. Imagínate lo que estamos hablando, ¿no? O sea, para poder tener distracción y esparcimiento, la gente preferiría ir a estar encerrado, encerrada, en un centro comercial. ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, es parte de la naturaleza al haber perdido su contacto físico con la naturaleza. Claro, porque ahí estamos hablando de diferentes realidades, ¿no? Yo te estoy planteando la realidad urbana, pero la realidad rural es distinta, pero es semejante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, los jóvenes del campo, los jóvenes campesinos, los jóvenes rurales, no les interesa más producir el campo, porque lo que obtienen produciendo el campo es de misé. Porque ahí falta lo que es todo el encadenamiento productivo y de mercado para que el productor reciba un buen precio por su producto sin encarecerle al comprador, sino eliminando, por ejemplo, las intermediaciones o las marcas o las... Entonces, ese tipo de programas de política pública para que haya cada vez más una relación cada vez más directa entre los productores y los consumidores es lo que hace falta en este país. Es tan rico en tantos productos, en tanta cosa. Pero yo me refería también, inclusive, al poblador de la ciudad urbana. Porque, en el caso de Quito, es una enorme mancha de cemento y de asfalto. Y yo, hace tres, cuatro años, en unas conversaciones, yo preguntaba, decía, ¿cuántas veces en tu vida has podido caminar descalzo por un campo verde o por hierbas? Como nuestros padres, nuestros abuelos, sí pueden contar de lo que sucedía aquí mismo. Y, entonces, ese bloqueo entre la naturaleza, porque aquí está la capa de cemento o de asfalto, y los seres humanos, también trae derivaciones en la salud. Por supuesto, por supuesto. El habitante de zonas urbanas tiene muchos riesgos a la salud. Mira, tiene el riesgo de la contaminación atmosférica. Es uno de los que más enfermedades genera. Dicen, no tengo el dato certero, pero que genera muchas muertes en el país, por problemas respiratorios. Tienes aguas contaminadas, evidentemente. Tienes islas de calor, que se llaman. Cuando tienes una ciudad que es puro cemento y asfalto, y te golpea el sol que está habiendo ahora en Quito, ese calor no puede disiparse con los árboles, porque no hay árboles. Entonces, tienes áreas de la ciudad que son islas de calor. Tienes todo el tema de la contaminación auditiva, que te está ilumínica. Todo es luz, luz. Porque, por un tema de seguridad, la gente piensa que progreso es asfalto, progreso es luz, y progreso es ruido. Entonces, ese es otro chip cultural que hay que revertir. Entonces, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y se nos está acabando el tiempo, porque las crisis estas de las que hablaba al inicio, avanzan, continúan. El punto de no retorno, que le llaman. El cambio climático está cerca. Entonces, hay que tomar medidas ya. Conciencia. El tema de la conciencia se vuelve cada vez una demanda más urgente. Total. El punto de actividades del ser humano. Volvamos entonces al tema de la minería, del petróleo. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? ¿Qué pasa en las áreas en donde se está llevando adelante esta actividad? Entre lo que es oficial, es decir, las empresas, las compañías que tienen licencia y que se supone lo estarían haciendo técnicamente bien frente a los ilegales y que estarían haciendo todo mal. A ver, yo creo que hay dos realidades distintas. La realidad petrolera es un poco distinta porque ya tenemos mucho más años de experiencia en explotación industrial de petróleo. Y de hecho, hay buenas experiencias de buen manejo petrolero. Digamos, un manejo petrolero que no ha causado los problemas que causaba hace años. Lebrón, Pexaco, etc. En el tema minero es distinto porque somos novatos en el tema minero industrial. Aquí se ha hecho minería toda la vida, desde los tolitas hasta los incas y todo. Pero la minería industrial es nueva y las tecnologías que muchas veces traen de China, de Canadá, etc. son adaptadas a otros ecosistemas. No hay ecosistemas tropicales. Entonces, hasta que haya la curva de aprendizaje, van a meter la pata muchas veces. Y eso es lo grave. Eso es lo tremendamente grave. El tema, yo no creo que va por petróleo, minería. Yo creo que hay que empezar a pensar en el modelo de desarrollo que decíamos al inicio. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para este país? Si queremos un modelo de desarrollo con petróleo y minería o si queremos salir del extractivismo. Y eso no es ni un día para otro. Eso es lo que verdaderamente debería ser la transición ecológica de la que habla el gobierno. Es verdaderamente empezar a pensar en un país postpetrolero y postminero de aquí al 2030, 2040, 2050. Y tomar las medidas para volvernos un país postpetrolero y postminero. No seguir explotando el petróleo y decir sí, 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 vamos a hacer algún día. Algún día. Algún día primero se va a acabar el petróleo. Y ahí nos vamos a ver en graves situaciones. Con respecto a la minería, mira, yo creo que hay varios tipos de minería en este país. La gran minería que son 6, 7, 8 proyectos más o menos controlados, más o menos porque, digamos, digo más o menos porque el Ministerio del Ambiente que debería estar controlando cuando no tiene los recursos para eso. Tienes una minería mediana y pequeña que son miles de concesiones. Miles. Imposibles de rastrear, imposibles de controlar. Muchas trabajando sin los mínimos estándares. Muchas, digamos, estamos en situación irregular, no digo ilegal, irregular. Está la minería mal llamada artesanal, porque de artesanal no tiene nada, según la ley. La minería artesanal es lo mismo que la pequeña minería, pero a menor escala. Pero utilizan los mismos maquinarias. No es la minería artesanal, no es la batea, sino es una minería pequeña, más pequeña que la titulada minería pequeña que utiliza las mismas herramientas y crea los mismos problemas, pero no necesitan permisos ambientales, porque es artesanal. Y después está la minería ilegal. Es un tema vinculado con otros delitos incluso. Ahí está lavado de drogas, ahí hay temas de narcotráfico, ahí hay temas de armas, tráfico de armas, tráfico de personas, trata de personas, prostitución, etc. Es un problema de seguridad del Estado ese. Y está por último la minería de Petreos, que es la minería que hacen en los ríos para sacar material para la construcción, básicamente. Cada una de esas formas de minería necesita una atención distinta. Que no la tenemos. Pero yo no creo que pueda haber minería sustentable. Lo que puede haber es minería responsable. Es un poco distinto. No hay actividad minera que no cause algún tipo de impacto. Por eso, este gobierno que le ha apostado tanto a la minería, o el próximo gobierno que venga, más bien dicho, tiene que pensar en ese Ecuador post-minero. Porque igual, si calculáramos los daños ambientales y los monetizamos y los valoramos económicamente, nos vamos a dar cuenta de que ese supuesto maravilla, que es la, esa supuesta maravilla, que es la minería, no es tan maravilla económicamente para el país. Porque si le ponemos en los cálculos de ganancias y pérdidas, inversiones, etcétera, el tema ambiental, hasta ahí termina. Es irreparable. Es irreparable y es costoso. La remediación es costosa y eso tiene que estar en las cuentas cuando se hace una inversión minera o petrolera. Ahora, por otra parte, tampoco existe una institución estatal que entre a hacer la rectoría de estas áreas específicas. Por ejemplo, exclusivamente minería. Bueno, existe el ministerio a cargo de esto, existe una agencia de regulación de petrolminero, lalcón, pero no funciona. Pero es que no tiene la categoría de Petroecuador, por ejemplo. Ah, no. Como para hacer una rectoría de esa área. Ah, Al estilo Bolivia o Chile. Claro. Aquí, en Chile, por ejemplo, es el Estado el que compra el oro a los que sacan el oro, ¿no? En fin, hay una serie de medidas que se podrían hacer. Pero la discusión, de nuevo, no va por ahí. La discusión es, vamos pensando en una transición hacia un modelo que nos dé recursos para el país sin destruirlo. Y hemos hablado muchas veces de la famosa bioeconomía, ¿no? Es un concepto más o menos nuevo mediante el cual, digamos, el Ecuador podría solventar los ingresos económicos del petróleo y la minería a través de otros ingresos. Del uso sostenible justo de la biodiversidad o de la economía circular del residuo responsable. O del mismo turismo. Si este país que tiene tantas maravillas turísticas no tiene la capacidad para recibir al turismo como lo tiene Costa Rica, el Perú, México y otros países. Pese a tener cuatro veces más biodiversidad que Costa Rica. Cuatro o cinco veces más biodiversidad que Costa Rica. No ha habido una política, no hay políticas claras para poder incentivar el turismo. Yo sé que el turismo tiene sus bemoles, ¿no? Pasa algo en algún sitio, hay una huelga en el Ecuador y se acabó el turismo. Pero bueno, esas son las cosas que hay que ir también teniendo planes de contingencia. A mí lo que me sorprende es la falta de visión de mediano y largo plazo que tienen nuestros estadistas, ¿no? Ahora, si es que se trataría esto de falta de visión, yo creo que aquí también tenemos que topar el otro punto que es inevitable. Y todo esto está acompañado de decisiones políticas que benefician a unos cuantos y las decisiones políticas están atadas a intereses de economía. Y además son intereses de corto plazo. Sí. Por eso se gobierna el corto plazo. Y siendo de corto plazo es porque, así como los capitales golondrina en Argentina, porque vienen, invierten y en el menor tiempo posible se han dejado sus utilidades y luego se van al país en donde hay nuevas otras oportunidades. Exacto. No les importa el país. No les importa el país y lo que buscan es hacer buenos negocios, amarrar buenos negocios en los cuatro años que tienen de gobierno. Se fueron. Y se fueron. Yo siempre he creído que uno de los errores más grandes que tiene este país es tener planes de desarrollo de cuatro años. Y lo que debería haber es un plan de desarrollo de 40, 50 años. Que en donde todos acordemos cuatro o cinco cosas que no, que no, que no importe el gobierno de la tendencia que venga, tenga que hacerlas. Por ejemplo, disminuir la desnutrición infantil. ¿Quién podría estar en contra de disminuir la desnutrición infantil? ¿Quién podría estar en contra de acabar con la deforestación inmisericordia de este país? O con temas así, es decir, acordemos entre los ciudadanos, los políticos, la gente, cuatro, cinco, seis, diez, una docena de cosas y hagamos una planificación de 50 años. Que eso además es una de las condiciones de la planificación estratégica. Exactamente. Que puede hacer a largo plazo y que puede hacer realmente de consenso de todos. Entonces, si este país se refunda cada cuatro años, es porque ¿de qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es a ideas de cuatro años que lo único que buscan es un buen negocio al final del gobierno o durante el gobierno. Para retirarse tranquilos. entre comillas. Ahora, plantearles así las situaciones y como para poder entregar a nuestra audiencia un poco más de criterios que nos conduzcan a orientar el pensamiento y el debate interno entre familias, entre las personas. Esta pregunta que tú haces es ¿cuál es el modelo de desarrollo que nosotros deberemos tomar en cuenta y pensarlo para el país? Hay que advertir una cosa adicional. En el año 2030, Ecuador cumple 200 años de existencia como país y yo creo que es un muy buen motivo desde ahora hasta entonces para preparar el futuro y discusiones, debates, análisis como el que tú planteas, los que tú planteas, ejercicios son parte de esta reformulación, pues no del Ecuador hacia allá, hacia adelante. Yo diría que una de las medidas, uno de los sueños que yo tengo como ciudadano es el poder empezar a reunirnos entre personas que se ven, por ejemplo, de agricultura y empezar a pensar la agricultura cómo le vemos a 50 años en este país. La salud a 50 años, a ver, ¿qué necesitamos para la educación a 50 años? Y empezar a armar un rompecabezas de ahí, siempre teniendo esos tres ejes de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental, como guía. Y empezar a pensar en un, unos lineamientos de sostenibilidad, que sean la base para cualquier plan de gobierno, de cualquier candidato, candidata, cualquier partido. Que deberá ser suscrito por los líderes que debería ser suscrito, empresariales, académicos, y que debería ser tan importante como la constitución de este país. Yo creo que ese es uno de los, una de las posibles remedios para esta situación tan grave que vivimos. Nuestro país merece mejor suerte, mejores futuros. Nuestro país merece mejores personas tomando decisiones, mejores políticos, porque gente, gente que hace cosas y que hace cosas buenas hay de sobra. Gente que piensa hay de sobra, gente que quiere arreglar este país hay de sobra, sobre todo los jóvenes. Lo que hace falta es organizarnos. Exactamente, y lo que quería también solicitarte en ese sentido un criterio, una opinión ya de despedida a Tarsicio, agradeciéndote por tu permanencia aquí, es que en todos los temas, en todas las áreas podemos hablar de la necesidad de la participación ciudadana. En un área tan sensible como la que hemos tratado hoy, con más razón, de qué manera nuestros ciudadanos deberían asumir una actitud proactiva, que al propósito es el nombre del programa, ¿no? para protegerle a nuestro país, al medio ambiente y construirnos un futuro. ¿De qué manera nos debemos de organizar? Yo creo que hay que organizarse como sociedad civil, como ciudadanos, ciudadanas, ¿no? en el campo, en la ciudad, en los barrios, en los condominios, en donde vivamos. Y empezar a ver dónde están los problemas y cómo enfrentamos esos problemas. Obviamente hay sitios donde no se, digamos, dificilísimo sembrar árboles porque no hay dónde, pero sí se puede manejar los residuos, por ejemplo, o sí se puede garantizar la seguridad de la gente. Rescatemos las áreas públicas, por ejemplo, con guardia ciudadana, como lo hacen en otros países. ¿Por qué no, por ejemplo, hacemos un programa como el que tiene Brasil de playas seguras? Donde la gente y quienes controlan las playas seguras no es la policía ni el ejército, es la gente de la comunidad que gana porque van los turistas y garantiza la seguridad de esa playa para que no vayan los ladrones ahí a marcar. molestar a los turistas o empezar a pensar en rescatar áreas que están quebradas, por ejemplo, y empezar en donde se pueda a sembrar, a recuperar esos espacios, ¿no? Yo creo que la recuperación del espacio público es uno de los actos más revolucionarios de hoy en día, de hoy en día en esta sociedad y en la situación en la que estamos, ¿no? Recuperar como sea los espacios públicos, a desentarles, que nuestros niños y niñas puedan ir seguros ahí, montar en bicicleta, en triciclo, a jugar básquet, a hacer patineta, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Nuestros ancianos tengan un sitio para salir, no vivan postrados en los departamentos, salgan a tomar el sol en la plaza, en el parque, eso es lo que nos hace, y eso, yo creo que eso se puede lograr con una organización ciudadana, con una organización, es así como que quiere recuperar los niveles de seres humanos que teníamos antes de. Así es. Agradecemos mucho la presencia y la conversación tan ilustradora que nos ha dado nuestro invitado, el ingeniero, el biólogo Garcicio Granizo, nos ha dejado una serie de reflexiones y de retos, diría yo. La sociedad no aguanta más la indiferencia, no aguanta más este, reducirnos al estrecho metro cuadrado en el cual desarrollamos nuestras actividades. Debemos recuperar nuestro sentido colectivo y para el Ecuador, en este periodo de transición del modelo económico que tenemos y el que debemos idear para el futuro, debemos buscar también que exista responsabilidad en las actividades económicas que se lleven adelante. Mientras nos reinventamos, además, en función de que estamos por abrir un nuevo centenario de vida como país. Amigos, muchísimas gracias, estaremos con ustedes el próximo día martes a las 7 de la noche en una nueva cita de este programa que ha sido constituido como lo dijimos al inicio para poner en el debate público los temas extractivistas. Gracias y hasta la próxima semana. Listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténticas y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo imagínate hacerlo.